Música Y Belis te dije que este programa iba a ser espectacular y te tengo un invitado que estuvo muy cerca cuando ganaste el nivel de estudio Claro que si, es que aquí en el estudio de Más Allá la Belleza estamos todos contentos Y nos tenemos que poner de pie porque hoy recibimos un invitado internacional y super especial Que lo caracteriza una personalidad muy peculiar y ahora en Venezuela donde escuchamos su nombre lo relacionamos con elegancia y con Miss Venezuela Por supuesto la ocasión lo merita, es un venezolano con gran trayectoria internacional, presentador de televisión y el autor de los libros más atrevidos que me he leído Yo quiero, yo quiero que te lo recibamos todo el estudio, aplauda fuerte a este invitado, con señoras y señores como ustedes, Boris Zahirre Bienvenido Mi amor, encantado Muy bueno por acompañarnos Harry, qué placer Esta es tu casa igualmente Bueno, vos veo muy elegante, yo vengo un poco así como que si fuera más bien a un centro comercial No, tú como te viste, estás siempre impecable y siempre perfecto, Boris Gracias, para una persona Ustedes están así arranjadas para dar un poquito más de tono Ah mira Ponchen aquí para que ustedes Claro Pero te digo algo, para una persona que ha presentado el desfile de gala en Miss Venezuela, donde se convierte en una gran pasarela de moda Es verdad Siempre estás apropiado Bueno, para mí lo más divertido de hacer eso es poder hacer lo que se llama literatura de la moda Porque en ninguna otra parte del mundo tienes la ocasión de narrar y de escribir lo que un diseñador quiere transmitir con su traje Claro, es muy difícil, en mi año Boris, yo tengo que preguntarte de mi año porque estoy intrigada, yo quiero saber Ella vino de rosado para que tú te acordaras Es verdad que era bello A ver si podemos recrear esa descripción que tú diste, Boris Bueno, yo creo que era más bien un poco como que jugábamos con la idea del nácar, ¿no? Del rosado y el nácar, porque el nácar tiene como una cierta, tiene un rosado dentro, ¿no? Claro, pero cuéntame algo Mira, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que mi relación con Miss Venezuela es tan especial porque para mí es un poco como mi manera también de acercarme y de devolverle a mi país Todas las cosas que mi país me ha dado Y como yo no vivo físicamente aquí desde hace ya muchísimo tiempo, a veces tampoco me vergüenza decirlo, pero son 22 años ya Pues el hecho de estar formando parte de Miss Venezuela, más que un sueño que lo es También es una manera pues como eso, como de devolverle un poco muchísimo respeto a una cosa que yo creo que forma parte de nuestra identidad cultural Claro, pero ahorita que hablas de estar afuera, cuéntanos algo ¿Cómo ve la gente del exterior el concepto de Miss Venezuela? Pues con muchísimo asombro, yo creo que básicamente lo primero que ven es uno de los mejores programas de televisión que se produce en el mundo Claro Que es verdad, porque lo demuestran las cuatro, casi tres horas y cuatro horas que dura el programa y que es de una calidad excepcional En vivo, en directo, con música, con bailes, con cantidad de personas, es una producción muy muy importante Mucha gente, no solamente los que hemos trabajado en Miss Venezuela, lo consideramos que es un poco como los Oscars Yo creo que los Oscars deben tener el mismo tipo de concepto, de elaboración, de producción que tiene Miss Venezuela Y sobre todo Y eso se siente mucho, y yo creo que también, pues bueno, evidentemente los que no son venezolanos se asombran verdaderamente, pues bueno, del palmarés Como se dice, que es del palmarés, que tenemos en los concursos internacionales de belleza, que es muy importante Siempre que vienes a nuestro país, dices que tienes tiempo sin vivir acá, pero el recibimiento siempre es por todo lo alto Y como bien lo dijiste, en el evento más importante y más televisado del país Es verdad Por supuesto, el recibimiento del público siempre es apoteósico, escuchamos siempre los aplausos Bueno, no te los esperas nunca, Harry, ¿sabes? Porque yo no sé, pues de algunas, muchas razones uno Pues bueno, cuando yo me fui de este país, pues no solamente era un más crío, sino que también evidentemente, pues no era tan conocido Era una persona que escribía en el periódico, o que había hecho telenovelas, y era como un libretista, ¿no? Pero el regreso es muy impactante, porque, por ejemplo, en el Poliedro, o las veces que lo hemos hecho en otros lugares Como cuando fue en Maracaibo, o en otros lugares donde también lo hemos realizado El afecto de la gente es tan, tan grande, ¿sabes? Para mí siempre es muy, muy, muy emocionante Porque yo creo que es un afecto que sobrepasa lo personal Y yo creo que también es que a la gente le parece como muy bien que una persona como yo, de mi educación, de mi manera de ser Le guste el Miss Venezuela Claro, porque no ¿Tú crees que el Miss Venezuela te ha ligado más a este país? Absolutamente Después de animar el Miss Venezuela, por eso es que la gente de Venezuela camina Mira, yo creo que yo puedo, yo todos los días pienso que realmente me puedo despedir de este mundo felizmente Porque siempre pienso que la gente me recordará como el venezolano que mejor sabía bajar las escaleras del venezolano ¡Bravo! Aplausos para, por favor, Bonnie Eso es definitivamente innegable y una marca que yo creo que ya has puesto en el concurso Es cierto, pero tiene muy poco crédito, porque hay que reconocer que es verdad que bajo muy bien las escaleras Pero evidentemente no me tengo que poner los tacones que se tienen que poner ustedes Pero te parece un secreto En eso hay que reconocer que ustedes tienen muchísimo más mérito No, 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 tú lo tienes Y a la hora de bajarlo Boris, tú lo tienes En clase de pasarela nos mandan a ver videos de Boris y Zahirre como bajar las escaleras Es verdad Por eso Hemos sabido que te reúnes con la gente de escenografía para justamente chequear que hayan suficientes escalones para que tú puedas lucir esa bajada Peggy Navarro y yo, Peggy Navarro y yo, vamos en el poliedro Yo le dije, mira Peggy, no utilicemos los del escenario porque me provoca mucho respeto Entonces ella me dijo, entonces ¿qué hacemos? Le dije, pues vamos a ensayar en las barras del poliedro y entonces ensayamos en las gradas Entonces, bueno, es verdad que tienes que ensayar porque todo en la vida es una cosa que es importantísima en este universo en el que vivimos, en este medio Todo es mejor ensayado Sí, señor Pero también es cierto que cuando estás delante de la escalera, lo mejor es que te dejes llevar Puede que te caigas, pero bueno, siempre sabrás levantarte Como en la vida misma, que muchas veces te caes y te tienes que levantar Una gran lección Boris, tocando también otra de tus pasiones, además de mi Venezuela, hablaste de escribir Y justamente conversamos ayer que en la mañana ibas a escribir, ¿no? Tú tienes como algún ritual especial, estás trabajando ya en una próxima Muy importante Esta es mi última novela que ya tiene, yo creo que tres años eso Tengo, llevo cuatro años diciendo, estoy terminando una nueva novela Pero es larga, ¿no? Está siendo larga, sí Bueno, porque yo creo que ¿De qué va un poquito? No, no, eso nunca se puede contar Imposible Eso es una de las manías Sí, los escritores son personas muy maniáticas Yo siempre admiro mucho a Rubén De que haya decidido convivir tantos años con un escritor Que somos personas muy escenadales, muy antipáticas Y muy difíciles de vivir con Yo creo que es más fácil vivir con una Miss Ah, ¿tú crees? No, Boris, vamos ahí a hacer una apuesta Porque esto está muy difícil Yo estoy seguro Y más todavía con un escritor que secretamente conserva una Miss por dentro Como es mi caso, ¿no? También Pero yo creo que es muy... Yo lo que hago generalmente es que me ducho Siempre Me horroriza escribir sin estar duchado, afeitado y vestido Bueno, yo estoy escuchando a todos los técnicos que están aquí en el estudio Vamos a ducharnos para poder escribir de maravilla como lo hace el querido Boris Gracias Ojalá Bueno, siempre hay que intentar ducharse Haya o no agua Es importante Claro que sí Es importante Aquí de verdad que hemos creado como varias maneras de hacerlo sin necesidad de la ducha Ya lo sé, ya lo sé Y también me parece un mérito enorme, ¿no? Siempre que vengo aquí me molesta muchísimo que todo el mundo se lleve continuamente un reflejo negativo del país Yo creo que eso es una mala idea Yo creo que hay que... Aunque ciertamente te enfrentes a una realidad que no sea del todo amable y positiva Tienes que hacer todo un esfuerzo, un ejercicio en ver algo positivo Hay muchas cosas positivas Y justamente tú has sabido ser un embajador Yo mismo soy una parte positiva de este país ¡Bravo! Así es Una parte muy positiva que estamos felices Claro, yo preferiría pensar así Yo creo que es un pensamiento muy de Miss Pero que esté también muy bien Porque las Misses son nuestras embajadoras Y en eso te has convertido para nosotros también cuando llegas a tu país y hablas fenomenalmente de la experiencia que siempre tienes acá Sea en el Miss Venezuela, sea en algún programa Totalmente Sea de repente promoviendo tu libro como viniste hace dos años Totalmente y estuvimos tan juntos Gracias por acompañarme en ese momento Gracias por recordarlo también, Harry Pero es verdad, yo creo que uno tiene que... No sé, pues bueno, este es nuestro país Es verdad que algunos hemos optado por no vivir en él Y hemos hecho nuestras carreras y nuestras vidas fuera de él Pero bueno, siempre estás ligado de alguna manera Mi ligazón, lo vuelvo a decir siempre, es en Miss Venezuela Y por eso yo creo que ha salido todo tan bien Es una extraordinaria experiencia Mira Boris, hablando de experiencias Tú nos tienes que contar ¿Qué no deja de hacer Boris cada vez que empieza a Venezuela?